Ven y disfruta de un ambiente totalmente familiar en el restaurante campestre Mariscos El Carnal Carretera Achapala. Lo más selecto de la comida del mar con área de juegos infantiles, música en vivo, mariachi y con la mejor atención de nuestro personal. Entonces realmente fue un día muy largo, muchas negociaciones, muchas pláticas, mucha inversión, pero lo vale. Este equipo lo vale, nuestro esfuerzo lo vale, nuestra afición lo ha pedido a muerte y ese es mi trabajo. Y estoy realmente satisfecho con lo que hemos hecho hoy, no dejando afuera que tenemos dos plazas de extranjero aún y que vamos a pelear que vengan los dos mejores para este equipo. ¿Qué pasó con Ochoa? Al final no se pudo hacer una negociación con Santos y no se llevó a cabo esa negociación. Triste por eso, Jesús, porque ya se había anunciado, ¿no? Sí, era un jugador que tenía las ganas de venir, pero lastimosamente hubo ahí una confusión y no se pudo llegar a un arreglo. Eso siempre pasa en el fútbol y hay que darle vuelta a la página, ¿no? ¿Se van a contratar? Sí, ya sabes, Paco, que aquí al 10 para las 8 ya es cuando empieza el show. Pero, como te digo, gente muy importante que se une a este club. Los ocho refuerzos que llegaron hoy, te puedo decir que estamos realmente satisfechos con su llegada. No, el León está peleando el descenso. Yo no puedo pensar en otra cosa. Tenemos que hacer 20 puntos. Ese es el objetivo que lo tenemos muy claro con Gustavo Matosas. 20 puntos este torneo y 20 el otro. Y nosotros tenemos que pelear el descenso y no podemos pensar en otra cosa más que en salvarnos. El arte de cocinar los productos del mar solo aquí, en Mariscos El Carnal, de Camarena, hermanos. Carretera Chapala, 2500, a un costado de la Arena BFG.